¡Vamos! Que vengo así de mi vida Huele el pensamiento hasta aquí Hacia el cielo viejo lleno de estrellas Con el retracón de tu rostro en un pecho Otra vez por ti no estoy llorando El destino la estás llorando Huele el pensamiento Otra vez por ti no estoy llorando Que el destino nunca recogiendo No necesitamos que fue dejarte de... Vuelve el pensamiento hacia ti Hacia el cielo viejo, viejo de estrellas Con el radar de tu rostro en mi piel Ahora sé lo que he perdido y recuérdame también Porque van a peguen a llorar por un amor Que algún día, que algún día fue muy diferente Hoy se me da grande que ya viste canción Que el destino nunca recogiendo 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 Por lo triste, amor, se la saben o no se la saben, raza. Es mi vida sin ti. Y es mi vida sin ti. Y es mi vida sin ti. Muchas gracias.